1 bienvenidos como están aquí les traigo otro vídeo donde estaremos manejando este camión marca volvo modelo fh tiene un motor de 700 caballos de fuerza unido a una transmisión de 12 velocidades como pueden ver tenemos este camión unido a ese trailer marca schwarzmüller que este es un trailer para transportar troncos tubos de gran longitud y también tablones de madera y todo ese tipo de cosas en esta ocasión estaremos transportando unos tubos de gran longitud aproximadamente tiene un peso de 11 toneladas nos encontramos en el país de turquía específicamente en la ciudad de estambul y vamos a entregar esta mercancía en la ciudad de tekirdak así que ahí ya van a iniciar el cargamento de estos tubos para que vean más o menos de qué tamaño son y ahí está listo por ahí pueden ver 11 toneladas pesan estos tubos que estaremos haciendo entrega en la ciudad de tekirdak ya les estaré mostrando el mapa para que vean específicamente cuál es la ruta que estaremos tomando aquí está y vean la ruta que estaremos saliendo de estambul y vamos a entregar en la ciudad de tekirdak ahí pueden ver este un recorrido de 144 kilómetros y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.